Música ...su ser al estudio y muy particularmente a la historia de México. Le tocó vivir una época muy difícil, simplemente apoyando a ese extraordinario mexicano de origen oaxaqueño que fue Don Benito Juárez. Y esa época en que el partido conservador que buscaba solo lo más importante para ellos que era el poder político y económico, hicieron todo lo posible por acabar con el sistema liberal que presentaba el presidente Juárez. Ahí fue donde se sintió, se vio la influencia, la enorme influencia del talento de nuestro Francisco Zarco Mateos. Él siempre pendiente del transcurso de los acontecimientos y como tenía cercanía, porque el presidente Juárez así lo estimaba, lo estimulaba para que le apoyara, él le apoyaba con toda su inteligencia y con toda su experiencia. Desgraciadamente, solo vivió hasta cerca de los 40 años. Murió joven, pero en los años en que vivió, dio una muestra de grandeza espiritual, científica y patriótica. Estuvo siempre al lado de Juárez en los peores momentos, cuando se veía que parecía que los franceses lograban hacer de México una colonia. Allí los mexicanos se batieron como extraordinarios y dieron una muestra de que unidos podemos enfrentarnos a las peores contingencias.